Música Muy buenas a todos chavales que tal estáis Bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión os voy a decir Cómo poder hacer la misión No me acuerdo el nombre Menú de herramienta parte 4 Tenemos que guardar 3 aliaciones metálicas Y 2 pistones hidráulicos En el contenedor secreto del ventano del esquema Vale Eso es aquí Vale, lo vais a ver en el mapa Es justamente aquí, vamos a estas casitas Vale Para el camino siempre digo lo mismo Venimos a esta casa de referencia, vale Que tiene para el botón aquí Vale, ahí veis el mapa Y una vez aquí, simplemente Venimos por aquí Bajamos por este camino Y aquí a la derecha tenemos un contenedor Así de simple Arrastramos las aleaciones y los pistones Lo depositamos Y listo Como veis, misión completada Ahora simplemente Os matan, os salís No tenéis por qué sobrevivir a esta partida Y automáticamente tenéis la misión completa Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!